Y el juez me equivoqué, que ella quería tenerlo despertando tu piel, no sé Si tujero es pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más, y tan solo recibir la mitad Bacé la guardia y me escuse al dolor, cariños fantasíos en la mitad, tío Bacé la guardia y aposté el corazón, tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no me mostró, no te amo a pesar de que has sido mi peor error ¡Ay, compañero! ¡Ay, compañero!